Te quiero Sos tan dulce diferente que te quiero Así sin conocer de ti Despertando al amor sin miedo al error Me pierdas de primer beso Porque te empiezas mirando al espejo Me imagino acariciando tu cuerpo Despertando al amor un juego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos verás que no miento Te quiero Me siento y conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce diferente que te quiero Así sin conocerte Despertando al amor sin miedo al error Me quema este primer beso Porque te empiezas mirando al espejo Me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor un juego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos verás que no miento Te quiero Me siento y conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce diferente que te quiero Y así sin conocerte Regálame tu ternura 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 Y ya está.